Hoy estrenamos un formato diferente, mujeres preparadas, hablando de diferentes temas. Vamos a empezar con un tema también muy sensible, la 3 de 3, que se aprobó a medias y que también no se difundió mucho por la voraje informativa. Y volvemos a lo mismo, porque se forma. ¿Cuánto macho no se formó escuchando música y viendo películas? Desde la cosecha de mujeres, ¿se acuerdan de todo eso? El supermacho en los ochentas. Todo eso nos malformó, perdón que los diga, es que no les gusta que les hablen con la verdad mucho. Eso nos malformó y nos hizo machos mexicanos. Y esa 3 de 3 ayer le decía a Dolly Esteves, oye, pues fíjense Donald Trump, qué mal Estados Unidos, le comprobaron que violó a una mujer en los noventas y va a poder ser candidato presidencial. Que porque la ley dice las libertades, así de mal está todo. Lizeth Sandoval, especialista en liderazgo, innovación y empoderamiento ciudadano. Bienvenida a Proyecto Puente, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio, Liz, y muy contenta de estar aquí con ustedes y todo el auditorio. Cada semana a ella y a Lisbeth Gutiérrez Oveso, que hoy está por vía Zoom, pero vamos a sacar ahí permiso con ella. Ella lo hacemos público desde una vez, ella es funcionaria pública, pero por eso la invitamos a estar aquí en Proyecto Puente cada jueves para que tenga esa visión de la parte oficial, de la parte de gobierno contrastante, porque en este país nadie es dueño de la verdad y necesitamos los contrastes de cómo estamos con visiones diferentes y es por eso que la invitamos a ser parte de estas nuevas mesas y formatos. Lizbeth, bienvenida a Proyecto Puente. Muchas gracias por la invitación, Luis Alberto, un gusto compartir contigo la mesa, Lisbeth. Ya hemos coincidido en proyectos previamente y, pues sobre todo, a la ciudadanía, quien nos abre el espacio y nada más a hacer la acotación. Pensé que me invitabas en mi calidad de politóloga, no en mi otra y varias otras facetas. No, no, obvio. Pero muchas gracias. En calidad de politóloga. Y lo hacemos con gusto. No, obvio, en calidad de politóloga, pero lo quiero ser transparente, Lisbeth. Para el que al rato no digan, digo, me adelanto de que es que cómo es posible. Digo, lo hago transparente, porque luego al rato vas a ver por qué ella está opinando si es funcionaria. Somos muy transparentes, pues no tenemos nada que esconder, no, pero... Te llama libertad de expresión. Sí, claro, pero es que no tiene nada de malo que un funcionario o uno politóloga opine. Es decir, digo, mientras sea transparente, estás en su oficina, puedes venir a defender temas. Lo hacemos por eso, porque el mundo se volvió así y estamos buscando los equilibrios. No hay verdades absolutas. Entonces, tope en eso, aclarando, la libertad, como ya dijimos, la libertad, ustedes tienen la libertad de decir lo que quieran, nomás se trata de un contraste. ¿Y qué fue lo que se aprobó, Lisbeth, que nos pasó un poco de noche por tanta información que hay? Mira, lo que se aprobó, hay que posicionar primero qué fue lo que se propuso y qué fue lo que se aprobó. Lo que se aprobó vía la figura de Iniciativa Ciudadana, respaldada en la Ley de Participación Ciudadana, es que las personas desde que están en vinculación a proceso, esto es una etapa después de la denuncia, hombres y mujeres no pudiesen ser candidatos o candidatas a ocupar un puesto público desde que estaban vinculadas a proceso por delitos, violencia sexual, delitos por violencia física o por ser morosos o morosas alimentarias, que en este caso hay que señalar que hay un buen candado donde si tú quieres participar y eres deudor alimentario, te pones al corriente y puedes participar. Entonces, la iniciativa decía por vinculación a proceso o sentencia firme. Ya al ratito podemos debatir. Lo que se aprueba es por sentencia firme. El Congreso, el diputado Jacobo Mendoza, realmente no nos dio razones jurídicas de por qué ellos estaban aprobando sentencia firme, inclusive nos cerró las puertas cuando iban a dictaminar la iniciativa, nos cerraron las puertas del Pleno, nos cerraron las puertas del Congreso, a todo entramos así como casi a fuerza, sin violencia por supuesto, pero la verdad sí estábamos nosotras muy alentadas de que se pudiera incluir la vinculación a proceso porque en los parlamentos abiertos absolutamente todas las voces apoyaron la vinculación a proceso, inclusive la fiscal, inclusive la Comisión de Derechos Humanos con ciertos detalles ahí que había que precisar, pero en cuanto llega la hora de dictaminar, nos mandan a receso, al día siguiente dictaminan ellos solitos, no nos dejan entrar, y pues lo que señalamos es esta falta de diálogo, esta falta de explicación, ellos son los legisladores los que nos tienen que explicar por qué están tomando las decisiones, no tienen por qué tomar decisiones arbitrariamente y menos cuando estamos hablando de la primera iniciativa ciudadana en la historia de Sonora, apoyada por el 1% del Poder Electoral que representa 21 mil 450 firmas que les entregamos en noviembre del año pasado, y ahí quiero señalar también otro look de la ley porque nosotros entregamos las firmas en noviembre y es hasta más o menos febrero que nos dicen, saben que no se puede, hay un vacío aquí en la ley de participación ciudadana que hay que decir estaba muerta desde 2011, como quien dice una la resucitamos y nos dicen no hay mecanismos para validar las firmas, entonces bueno pues como denos una opción con qué van a hacer, bueno la opción fue que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales pues tomara la iniciativa y pues fuera en todo el proceso junto con nosotros todo iba bien hasta que, hasta el último parlamento abierto donde te digo que la fiscal Comisión de Derechos Humanos se pronuncian a favor de la vinculación al proceso y a partir de ahí experimentamos esta cerrazón y falta de diálogo con los diputados Lisbeth, ¿qué opinas de esto? Pues bueno, no hay como mucha distinción en el tema de la vida que dio a la ley de participación ciudadana esta iniciativa de la 3 de 3 en contra de la violencia, pero también miría más allá como medir o dimensionar qué fue lo malo, lo feo y lo bueno que trajo esta ley comenzando o continuando con lo bueno, es que la vida que le dio la iniciativa 3 de 3 a la ley de participación ciudadana en el estado de Sonora fue a través de 105 promotoras quienes accionaron a 22 municipios y que produjeron, sí, 21.145 firmas que a su vez motivaron el quehacer del H. Congreso del estado de Sonora de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto Sonorense de la Juventud para sumarse a esta causa y que en cada uno de sus módulos de atención a la ciudadanía las y los hombres en Sonora, las mujeres y los hombres en Sonora pudieran sumarse con una firma para apoyar a la 3 de 3 y esto pues abrió una serie de posibilidades para una nueva dinámica de paz en nuestra entidad, no solamente a través de la iniciativa 3 de 3 que se aprobaría el pasado 27 de abril de 2023 en sesión del Congreso del Estado sino también desde los ayuntamientos como una acción afirmativa que permita desde la vinculación a proceso impedir el acceso a puestos al interior de Quiriego, de Rosario Tesopaco, de Benjamín Gil y más otros seis ayuntamientos que ya lo tienen en comisiones, me voy a permitir mencionarlos, son Cajeme, Guaymas, Nogales, Echojoa, San Ignacio, Río Muerto y Hermosillo, asimismo mencionar que la ruta continúa y esto también es positivo porque no es algo que comenzara hace dos o tres semanas sino que desde el 29 de septiembre de 2021 quienes integran o integramos la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora lograron que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora se uniera a la Agenda 3 de 3 a través de lo que es o de lo que constituye la Agenda de Derechos de Niñas y Mujeres en el Estado de Sonora, es decir, la 3 de 3 forma parte de esta agenda que se suscribió con el Ople el 29 de septiembre de 2021. ¿Cuál es el objetivo de la 3 de 3? Más allá de lo puntual que nos acaba de señalar Lisette Sandoval, es la prevención de la violencia institucional, es elevar el nivel de la ética pública, es garantizar los derechos humanos de las mujeres y ofrecer certeza a las víctimas de la no elegibilidad de sus agresores y o agresoras. Para esto, pues la propuesta era elevar a rango constitucional los criterios de elegibilidad que impedirían que alguien que hubiera incurrido en violencia familiar, de pareja o de género, en lo público o lo privado, en delitos sexuales, de libertad sexual, de intimidad corporal o tener deudas alimentarias o incurrir en demora en este tipo de deudas, pues le impidan a la persona acceder a un puesto de representación popular o a un puesto burocrático, con lo cual claramente tendría acceso a una mayor red de apoyo y de recursos en caso de que, pues, su vocación siguiera por el camino de las violencias. Estoy con Lisette Sandoval y Lisbeth Gutiérrez en esta mesa que le vamos a presentar cada jueves. Estamos viendo si le dejamos a las ocho, ocho y media, con cambios que traemos profundos, pero todo en beneficio de las audiencias, que prácticamente hoy, pues, hay más coincidencias. Pues, pues, por la 3 de 3 es un tema muy sensible, muy accidentada la aprobación del proceso legislativo en el Congreso, como estaba dando el contexto Lisette Sandoval. Y Lisbeth, adelante, me decías, para cerrar con tu idea. Sí, que no es solamente el tema de que se dejara sola a la ciudadanía, sino que las mujeres unidas a través de la Observatoria Ciudadana Todas MX Sonora lograron la firma de esta Agenda de Derechos Humanos de Niñas y Mujeres en nuestra entidad desde el año pasado y a partir de allí, como uno de los esfuerzos en el marco de la Agenda es precisamente la aprobación de la 3 de 3, tendiendo puentes interinstitucionales de organismos autónomos, pero también de dependencias y de, pues, claramente, de colectivas y de la ciudadanía en general, quienes se han sumado, dada la simpatía que tenemos por un ejercicio más pacífico del poder. Y para cerrar la idea, bueno, te comentaba de esta intención de reformar la Constitución, pero también de este esfuerzo a través de los ayuntamientos vía acciones afirmativas. Terminando un poco la idea acerca de la prevención del tipo de violencias que vendría a prevenir la Iniciativa Ciudadana 3 de 3, está motivada por el hecho de que, con base en una infografía donde traen algunos datos de Inegi, en Sonora uno de cada diez casos de violencia en contra de las mujeres, solamente se denuncia uno de cada diez casos. Por lo tanto, nueve, pues, claramente quedan por default impunes, pero también traer igualmente vida, no solamente a la legislación local, sino a la letra de la Constitución Federal. Recordemos que en el artículo primero constitucional se conmina a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno a transformar a las instituciones para crear normas que favorezcan de la mejor forma posible a todas las personas quienes vivimos, claramente, en el Estado mexicano, a través del ejercicio de los derechos humanos, vía principio pro persona. Entonces, la Iniciativa 3 de 3 viene arropada por este gran sentido político, intentando permear en la administración pública para evitar que agresores y agresoras lleguen al poder y, pues, claramente se alleguen de mayores probabilidades de perpetuar, pues, una agenda que claramente extienden desde su vida privada hacia los espacios públicos y eso, pues, no es nada positivo. Te decía que podríamos medir lo bueno, lo malo y lo feo durante el proceso. Lo que acabo de mencionar, pues, claramente es lo positivo, pero claro que existen cosas feas y cosas negativas que habría que resarcir y es que también hay que ser autocríticos y autocríticas desde las instituciones, tanto dentro como fuera de los gobiernos. Quizás la primera crítica fue la forma en la que se cerró o que casi se cerraba la sesión donde se aprobara esta iniciativa, pues, que claramente hubo manifestaciones bastante, pues, violentas, si bien fueron verbales por parte de un par de diputadas, pero también el hecho de que ya pasaron 14 días y la dirección jurídica del Congreso no se ha comunicado, al menos con el ayuntamiento de Cajemes, eso lo están señalando, pues, en tiempo real vía mensaje de texto, ¿no? Por mencionar algo. ¿Cómo ves, Lisette Sandoval? Pues, mira, la verdad es que esto es un llamado a los diputadas y diputados que tienen que entender que ya no pueden gobernar por encima de las demandas ciudadanas. O sea, ya estuvo, ya se acabó. Vimos ahí su comportamiento totalmente en afrenta a la ciudadanía porque te decía, ¿cómo te atreves a cerrarle el recinto donde se va a votar la primera iniciativa ciudadana en la historia de Sonora a las promoventes? O sea, desde ahí ya es un llamado a que o cambien las formas o cambian las formas. Vimos también una dilatación en todo el proceso, como te decía, por ejemplo, las firmas se entregaron en cierto periodo, hasta meses después se notifica, pues, que no hay cómo validarlas. Y ahorita ya es tiempo para que se hubieran notificado los municipios. Es la etapa que sigue en todo el proceso legislativo y en los municipios no se les ha notificado. Se necesita la mitad más uno que se apruebe en los municipios para que pueda subir al boletín. Nosotros ya nos adelantamos, Luis, ya logramos, como decía Lisette, que en tres municipios ya se aprobara por vinculación al proceso. O sea, ya en esos municipios, en los reglamentos, ya va a aplicar, que no va a poder ser servidor público del municipio quien esté vinculado al proceso por estos tres delitos. En otros seis ayuntamientos ya lo propusimos, ya está en comisiones, pero hay un retraso. Aquí no sabemos por qué hemos buscado a la presidenta del Congreso, no nos ha recibido. Entonces, hay aquí una problemática de fondo de política contra ciudadanía. Y ya te lo puedo asegurar, así después de todo este proceso que hemos vivido desde mediados del año pasado. Y es una tendencia nacional. Viste tú lo que pasó en el Senado con nuestras compañeras. Esto de la 3 de 3 es una tendencia nacional. Y pues vamos a seguir presionándolos y vamos a seguir encima de ustedes hasta que cambien esa forma de pensar y privilegien a las iniciativas ciudadanas. Pues aquí les vamos a estar dando espacio, Lizbeth. Te agradezco mucho. Conclusión también, Lizbeth, con este segmento. Ya el próximo jueves vamos a ir cambiando y mejorando la dinámica. Lizbeth, conclusión. Claro, muchas gracias. La conclusión es que es un muy buen primer ejercicio que deriva en que la iniciativa de la ciudadanía se pueda discutir en el Pleno en calidad de iniciativa de la ciudadanía. Y que, pues si bien puede ser un poco restrictiva, al menos ya hizo historia, que si bien puede ser a partir de la sentencia firme, al menos ya hizo historia y ha puesto en el centro del debate, que gracias a eso se abrió este espacio, precisamente el ejercicio del poder de manera pacífica y que todavía se pueden resarcir inclusive las cosas negativas como la mala práctica de un par de diputadas en la sesión en la que se aprobó. Todavía pueden, digamos, disculparse de esas formas y allegarse de mayores elementos para apoyarla con mayor contundencia y demostrarlo a través de que la dirección jurídica del Congreso pueda hacer lo propio y así la iniciativa 3D3 se pueda aplicar durante el proceso electoral 2023-2024 y podamos ver boletas libres de violencias. Pues esperemos, por lo menos reitero, aquí estamos más avanzados, cierro como empecé, que en Estados Unidos. Ahí en Estados Unidos, no me estoy conformando, estoy al contrario, qué pena todo lo que ocurrió en el Congreso, pero en Estados Unidos puedes creer, Donald Trump declarado culpable por violación y puede ser candidato a presidencial. Al menos aquí, ahí está ventana, no voy a ir fresco. Pero bueno, hay que no conformarnos, porque como tú dices, los procesos accidentados, y sí, yo creo que no debemos de conformarnos de que, ah, sí, no, hay que seguir señalando y evidenciando, visibilizando todas estas fallas. Nos vemos la próxima semana por acá. Claro que sí, muchas gracias. Ese es un primer acercamiento. Gracias a Lisette Sandoval y Lisbeth Gutiérrez. Un beso que van a estar cada jueves dándonos esta perspectiva femenina muy interesante entre análisis y debate que vamos a estar llevando cada jueves en Proyecto Puente. Gracias. Gracias.